Bienvenidos a 7 curiosidades de las salas de cine que quizás no conocías. Durante el primer mes de estreno, las ganancias en taquilla son exclusivamente para el estudio de producción, mientras el cine solo gana con la venta de sus productos. Aunque no lo creas, los empleados siempre van a saber si metiste comida ajena al cine. Por favor, no lo hagas. Existe una forma de ser ventado del cine, y esto es si haces piratería con las películas. Las palomitas de maíz es la golosina más popular en el cine, y esto es desde la Segunda Guerra Mundial. La limpieza de la sala entre cada película debe ser muy rápida, un aproximado de 5 minutos para tener todo con la mayor higiene y poder recibir a las personas. Desafortunadamente, es muy común que la gente enrique los pañales cruzados de sus bebés abajo de los asientos. Por favor, para eso existen los botes de basura. Los empleados tienen la oportunidad de ver las películas antes de su estreno. Esto con el fin de podernos dar una recomendación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!